Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo, quería agradecer al observatorio por esta invitación a participar en este panel y también quería felicitar a mis compañeros de panel por sus intervenciones. Quiero decir que me ha apuntado un montón de información de la que habéis explicado, me ha parecido fantástica la información de tener la fecha de la primera póliza, 1347. Me parece increíble que el sector asegurador tenga ya este bagaje y que podamos seguir evolucionando e innovando. Como decía Daniel, al final debemos seguir innovando para poder estar en la mente de todos los ciudadanos, aunque en realidad todos sabemos que tenemos que buscar la manera de poder llegar a esos ciudadanos y más cuando hablamos de un seguro que no deja de ser un contrato entre dos partes, en el cual estamos firmando un contrato. Es decir, que aquí el transmitir esta información a veces como aseguradores propios nos cuesta llegar y que lo tenemos que trabajar para que sean conscientes. Van a tener confianza en nosotros y nosotros en el cliente. Van a transferir sus riesgos en nosotros, como le decía Merced en la introducción. Y el trabajar esta información, cuando hablamos de ahorro, esperanza de vida, longevidad, pues parece que quizás se complica un poco más. Y yo estaba escuchando las intervenciones de mis compañeros y tenía un enfoque inicial de la presentación y he querido aportar una información que no tenía previsto, que lo he montado así muy rápido, que es cómo podemos llegar o cómo podemos obtener información para que el cliente o ese futuro cliente o ese ciudadano sea consciente de la necesidad de cubrir ese riesgo. La verdad es que en los últimos años han aparecido diferentes herramientas que son públicas y al gasto de cualquier ciudadano y que podríamos llegar a utilizar como herramientas fiables para saber y conocer cuándo nos tocaría jubilar si todo se mantiene igual, qué pensión tendríamos, cuántos años nos quedan por cotizar y también hay otra de esperanza de vida. Y os las voy a presentar de una forma rápida porque además creo que es muy, muy útil para que lo tengamos todos presentes. Es un ejercicio este de cuándo nos vamos a jubilar que puede ser un poco incluso doloroso, porque yo creo que enfrentas la realidad al cliente o la persona que lo está mirando, si hay información pública, es fácil de entrar y encontrar, está en la sede pública de la auxilio social, lo puede acceder cualquiera con el clave PIN o con ese mes, hay un montón de opciones. Y he puesto solo un ejemplo y parte de la información, pero para que tengáis una idea, se muestra a qué fecha podrás llegar a jubilarte y hay más detalle inclusive de con qué pensión prevista y compara con tu actual cotización. ¿Qué conseguimos con esto? Y yo creo, Daniela, ahí, y me refiero a ti porque es quien nos has comentado lo último, es cómo complementar esa jubilación con rentas vitalicias, hipotecas inversas, etcétera. Tenemos un montón de soluciones en el mercado asegurador que nos pueden cubrir ante ese riesgo de longevidad. Claro, si decimos que nos vamos a jubilar con 65, 67, 70 años, por decir algo, pero la esperanza de vida, no sé si alguien lo ha dicho, pero estamos alrededor de unos 83 años, creo que está previsto para de aquí a unos años, pues sinceramente hay que dar muchísimos por cubrir y si tenemos la opción de hacer una jubilación anticipada, pues ya no me puedo imaginar cómo poder cubrir esa diferencia entre el último salario o el nivel de vida que tenías hasta ese fallecimiento. Y adicionalmente a esto es, ¿qué nos puede servir también esto? Pues para ver qué necesidades voy a tener en el futuro que no voy a poder cubrir con mi pensión de jubilación. Necesidades adicionales como posibles dependencias, posibles incapacidades, etcétera. Para cálculo de la esperanza de vida, hay un simulador, el que es el último que hemos, bueno, que está publicado en algún sitio del cual podemos confiar, es el Colegio de Actuares de Cataluña, que se hizo entre varios equipos en un grupo de trabajo y que con unas simples preguntas te van, es muy cortito, te dice la esperanza de vida que puedes llegar a alcanzar. Estos dos hechos, estas dos cuantificaciones sobre una persona, sobre la fecha de jubilación y la esperanza de vida, nos dan juego a entrar en qué instrumentos financieros tenemos como aseguradores para cubrir esas necesidades de riesgo de longevidad, mortalidad, incapacidad, dependencia, etcétera. En este punto yo tenía una breve... Uy, perdonad. Perdonad que se ha ido, lo vuelvo a poner. Tenía una breve presentación... En la cual podemos ver la cantidad de productos que tenemos a disposición en el mercado asegurador actual a nivel de productos individual y lo es relacionado con un ciclo de vida financiero del cliente. El por qué relacionado con el ciclo de vida financiero del cliente es porque es en el momento en que va a disponer de mayor capacidad o para el ahorro o incluso para contratar esos seguros que, como nos mostraba Daniel, hacer una combinación de diferentes tipos de seguro, que sea un seguro de vida a riesgo, un pequeño aparte de ahorro o incluso de dependencia. En este caso lo he clasificado así, se puede clasificar de muchas maneras y se puede ver de muchas visiones, desde muchos puntos de vista. Como hemos visto, Cristina al principio mostraba una presentación en la que hablaba incluso de edades o de eventos. En concreto ya hablaba también de eventos, yo que he tenido más tiempo para verla, eventos como puede ser el primer nacimiento de un niño, la hipoteca, etc. Y en este caso lo tenemos separado en tres grandes bloques y que depende del estilo de vida y de la familia puede ir evolucionando. En una etapa académica con poca capacidad de ahorro o prácticamente nula, si queremos la posibilidad de hacer un seguro que cubra la invalidez académica o que ya están trabajando con unos trabajos quizás combinados con estudios, porque al final es el riesgo que más le puede preocupar a una persona más joven o que esté soltero. Entonces, en este punto, desde nuestro punto de vista y también lo compartimos con muchos de los actores en el mercado asegurador, siempre va a ser complementario al resto de seguros, porque si nos pasase algo a nosotros, ¿cómo vamos a cubrir ese evento? Si nos da una invalidez y no podemos volver a trabajar, de nuestro trabajo habitual o por cualquier tipo de trabajo, ¿necesitamos adaptar la vivienda? ¿Necesitamos una ayuda adicional? ¿Cómo vamos a evolucionar y cómo vamos a trabajar? Como decía María, ¿no? Tenemos 20 millones de clientes asegurados en vida a riesgo. Es impresionante, pero quizás todavía no hemos llegado al nivel de suficiencia de cubrir las necesidades de los clientes, porque tienen que atender y entender y aceptar y asimilar qué necesidades, qué eventos posibles pueden ocurrir. Con el paso del tiempo y en la evolución de la vida de una persona y ligado también a la evolución de la vida financiera, no el ciclo financiero, incluimos los seguros de cobertura de fallecimiento. Aquí va muy relacionado con estos seguros que quieres dejar tranquilo, quedarte tranquilo, porque si te ocurriese algo y no pudieses estar, pues que tengas cubiertas necesidades de tu familia, posibles deudas, etc. En algunos casos, como por ejemplo en nuestro caso, nuestro seguro de vida a riesgo de fallecimiento llega a cubrir hasta los 80 años de forma general, con lo cual es una herramienta muy útil para cubrir toda esta necesidad y dejar, como dicen en un argot más comercial, arreglados a la familia en caso de que te ocurra algo antes de pasar los 80 años y tienes esa suerte. Por otro lado, y si vamos ya en los bloques de ahorro, en los cuales el cliente tiene capacidad de ahorro y puede ir haciéndolo en mayor o menor medida, hemos visto el ejemplo de Cristina que me ha encantado, de dos hermanos que ahorran el mismo importe, pero en la hora del capital final es diferente. Entonces, nuestra perspectiva siempre es que cuanto antes empieces a ahorrar, mejor porque más ahorro final vas a tener. Si además tienes la capacidad de inversión o de ahorro de a poquito, de hacer poco a poco ahorro periódico recurrente, con unas aportaciones primas pequeñitas y que con el tiempo vayas incrementando ese ahorro, será mucho más fácil que si pretendes tener un ahorro finalista al final muy elevado con poco tiempo. Dentro de este bloque de productos de ahorro, normalmente nos debemos separar con aquellos que son los que totalmente el cliente asume el riesgo, que estamos hablando de productos tipo unit link, que tienen una parte de capital por fallecimiento, etc., pero que estás invirtiendo en productos que tienen una volatilidad, un riesgo, etc., y tú asumes totalmente el riesgo. Y también los planes de pensiones individuales, que aquí aunque no sea un producto asegurador puro, sí que es verdad que lo tenemos siempre presente, porque al final nuestras redes suelen distribuir productos de gestoras de planes de pensiones. Y por otro lado, tenemos los ahorros que de forma total o parcialmente son garantizados. Garantizados pueden ser tanto al final de ese producto, a ese vencimiento que le ponemos al producto, o pueden ser garantizados durante la vida de la policía. Aquí tenemos diferentes productos en función del objetivo. Y podemos tener productos que su objetivo final y principal es la jubilación, como es el plan de previsión asegurado, y que, como sabéis, se asemeja en términos de fiscalidad al plan de pensiones individual. Y también tenemos otros tipos de productos que, aunque la finalidad inicial también era la jubilación, tienen esa liquidez que el plan de previsión asegurado no tiene. Y tienen beneficios fiscales, como puede ser en PIAs, que otros productos no tienen. A la hora de, en el vencimiento, rescatar el importe de vencimiento, o al final del periodo indicado por normativa, de la capitalización del dinero ahorrado, y que puedes rescatarlo en forma de renta para tener ese beneficio. Aquí dentro tenemos muchísimos productos. Cada compañía aseguradora ha ido creando sus productos de ahorro recurrente, en el que podemos introducir a clientes de edad más joven, con la motivación de ir ahorrando. Diría que María y Daniel estaban hablando de esos productos que van motivando al ahorro, y Cristina también explicaba, poco a poco ir ahorrando porque es el efecto bola. Y después, durante toda esta vida laboral que tenemos tan larga, y que podéis ver en la página de la Seguridad Social, ahí podéis ver la capacidad en tiempo de ahorro que podemos tener, y que el cliente debe ir conociendo. Tenemos ahorros recurrentes, primas únicas, capitales diferidos en general. Y por último, el producto de vida de rentas vitalicias o temporales, que además tienen fiscalidades diferentes atractivas, está pensado ya para tener, en general, de forma general, pero no siempre son así, pero de forma general, una única aportación inicial con un capital atractivo, suficientemente mayor para tener esa renta, esa podríamos llamarle como pensión complementaria a la pensión, cuando hablamos de vitalicias, hasta el fallecimiento, y cuando hablamos de temporales, pues la temporalidad que el cliente pueda necesitar. La verdad es que dentro de cada uno de estos bloques, podemos identificar infinidad de modalidades de seguro, o tipos de seguros comerciales, que tenemos todas las aseguradoras. Y lo difícil o lo más complejo puede ser cómo llegar a ese cliente, hacerle entender o ver, percibir, esa necesidad de cubrir el riesgo e intentar que el vocabulario sea lo más sencillo posible. Las herramientas, las repito, para mí, todos tenemos algún simulador en nuestras páginas web de las CTAs aseguradoras, pero como herramientas públicas, el poder calcular la esperanza de vida, o inclusive tener la información sobre qué jubilación puedo tener, son claves para llegar a esos clientes. Y yo aquí no quiero andar más en detalles, porque creo que podríamos ser muy exhaustivos en todos los ejemplos, pero creo que todos mis compañeros ya han ido recogiendo muchísima información que han compartido, y que el enfoque creo que ha quedado bastante redondo en la información para este foro. Muchas gracias. 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 Gracias.